Andar tus calles, rumbos sin viaje, ver cicatrices en tus altares, ansias andantes, sin equipajes, tomar las riendas de tu paisaje. Vengo de tu vientre, el corazón de tus entrañas, y sé que pocos te sienten porque a ti todos te dañan. Caminando por tu calle se construyen mil caminos, acordando los detalles cuando aparece el peligro. Y tu sangre se derrama en el aroma de tu fragancia, cuando se accionan las armas y se mata a corta distancia. Por el arte y la cultura, el deporte y la educación, para que cese la violencia que azota nuestra nación. Hay que cambiar balas por almas, reencontrarse con la palabra. Toma mis armas, mis rampas, mis canchas, mi libertad entre muros y latas. Un canto de paz y lo de hermandad, que cesen las almas, respira libertad. Movimiento con la paz y por la vida en Venezuela, esta es la música que suena. Llegando de paz y lo de hermandad, que cesen las almas, respira libertad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Hasta cuando ignorancia, de gente sin clemencia, que busca calmar sus ansias, pero con la violencia. Y por eso están repletos los centros penitenciarios, en la morgue y hospitales. Ven cadáveres a diario, asesinando abruptamente a personas inocentes. Dejando luto permanente en el corazón de nuestra gente. No vinimos a criticar, solo a dar un aporte. Porque en vez de matar, podemos hacer deporte. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Escucha mis palabras que son de pueblos sinceros, sin disparos ni agresiones. Eso es miedo, no respeto. Te creíste el mejor por percutar y detonar. Te invito a ser el excelente con solo llegar a amar. Ven, conoce la conciencia, dale curso a tus ideas. Que los dones se descubren a medida que se expresan. Imagínate una obra donde tú seas el color. O una patria de poetas donde tú seas el auge. Un caldo de paz, un grito de hermandad. Que cesen las almas, respira libertad. Movimiento por la paz y por la vida en Venezuela. Esta es la música que suena. Un caldo de paz, un grito de hermandad. Que cesen las almas, respira libertad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Un caldo de paz. Tomar las riendas de todo paisaje.